Soy un adicto al boom bap como gualapalopa La melancolia arrancha conmigo y se vuelve loca Decime, que es lo que te sofoca Ven y brindemos juntos que acá no se caen las copas No nos quejamos, nos toca lo que nos toca No importa el gobierno sino el pueblo que lo derroca En este vuelo se viajan mil y mis piernas flotan Pero siempre atentos, te dormiste y te chocan Hey loca, en la noche de insomnio te harás dar amanecer Por dentro de blanco su demonio, pero lo esconde con su rostro de ángel Oh, como me llama la atención, me encanta pero no tenés mi corazón No, no, escribo esto mientras pierdo la razón A perdón, no, no Con muchos berretines se hablan todo al parecer Que no salgan de tu boca cosas que no va a ser No recuerdes momentos que nunca van a volver No te asustes que cualquiera puede enloquecer Mamá, oh lo fácil termina lo difícil comienza Solo lo supera el que piensa, la situación se pone intensa Pero si sos fuerte la vida te recompensa Pero si sos fuerte la vida te recompensa Soy feliz, no me importa lo que haga, no compro con nada, no creo en sus giladas Soy tranca, no busco problemas, vienen por nada No me culpes si a tu pussy se le cae la baba Dada, la situación no planeo nada, improviso Nada de jugada preparada, fuerte piso Y mi espalda la cuidan mis hermanos Pero soy del mano a mano que se joda tu ranchada Porque somos los hijos del Bumba Papá adicto a la melodía y al bombo que retumba Sale la inspiración cuando la luna nos alumbra Bombo y caja, bombo y caja Hasta la tumba Porque somos los hijos del Bumba Papá adicto a la melodía y al bombo que retumba Sale la inspiración cuando la luna nos alumbra Bombo y caja, bombo y caja Arranca el bombo y le sigue la caja Al radio una antigua melodía mi voz se encaja Giro en la ronda y me relaja Sigo rapeando hoy, nada me la baja ¿Qué pasa? No superé tu expectativa Al fondo a la derecha hay una flecha Seguir, la estoy solo Sé que no existe uno es otro Quise hacer feliz a otro y me olvidé la felicidad mía La melodía se fusiona con mi alma Sea como sea, evitando que se salga Viviendo en lo profundo es difícil que algo valga Cuando se me apaga el mundo solo escribir me salva Entré a la música tocando la cuerda Me metí a este mundo y tiene el miedo que me pierda No tengo paciencia, todo con cuerda Voy a mi ritmo si me apuras te mando a la mierda Me vuelve loco que me besé y me muerda Aunque lo niegue me tiene contra las cuerdas Aunque hago la mía vos te entrego la perla Saber que en un futuro lejano de mi te acuerdas Viejita mía, mira como brillo Siendo esto me siento más libre como a los tres años corriendo por los pasillos Soy el mismo pero más pillo Pasa el tiempo a la par que se quema tu cigarrillo La ceniza se desvanece como mis inocencias y crezco Dicen que me padezco a vos pero carezco De tu actitud perdóname pero me encanta la calle y el aire fresco Tener la virtud para resaltar en la multitud Solo tu si me pierdo sos capaz de buscar desde norte a sur Por eso en noches de desvelo miro al cielo y brindo con mi abuelo por tu salud Perdónenme viejo por siempre hacer gestos Perdónenme por no ser como el resto Quieren que me calle pero no puedo hacer eso No puedo callarme ante alguien que les falta el respeto No puedo callarme ante alguien que les falta el respeto No, no, no Yeah No puedo callarme ante alguien que les falta el respeto